El tango es un secreto, un secreto que se inventó a lo largo del siglo XX y culminó con los grandes como Osvaldo Pugliese, Miguel Caló, Horacio Salgan y Astor Piazzolla. Hoy, ya en el siglo XXI, quedan algunos embajadores de esa época de oro. En este grupo hay dos y estamos listos para compartir su magia con el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!